No hubo oportunidad para conversar con un músico, con un artista en Quemar un Patrullero. Hoy, esta vez, Mariano Martínez. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario. Mariano, ¿todo bien? ¿Qué onda? ¿Cómo anda la banda ahí? Sí, bueno, siempre presto atención a lo que me conversan los invitados antes de arrancar. Me estabas contando que termina la secundaria tu hijo menor. Sí. Y vas a cantar en su asunción. Pero bueno, lo que me gustó que dijiste es que tenés que ir bien vestido, o entre comillas, bien vestido de traje y que haces concesiones. Y mi hija, Violeta, terminó la primaria y hay una fiesta ahora en unos días. Pero no desde el colegio, sino que es de padres y alumnos. Sí. Y mis hijas ya reniegan de mi imagen. Y me advirtió, papá, ¿qué te vas a poner? Anda con una camisa y un jean, un pantalón. ¿Andá con una camisa y un jean? O un pantalón, sí. Y si no, ¿con qué ibas a ir? Claro. Si fuera con una camisa y un jean, bien. Otra cosa es ir de traje, ponele. Me es un poco más incómodo. Vos tenés que ir con traje. O te sugieren ir con traje. Si me sugieren ir con traje, supongo que no. Supongo, hay situaciones que son, ¿para qué desentonar? A esta altura, por ahí cuando era más chico pensaba distinto. Pero a esta altura hay situaciones que, ¿para qué desentonar? Mejor es vivir la experiencia ahí. Y qué sé yo, no sé, se casa a alguien, ponele. Se casa a alguien. No sé, yo recuerdo haber ido al casamiento de Luciano Escaglione. No sé, algún otro que se ha casado. Y para qué desentonar, que voy a ir de campera de cuero. Bueno, me pongo una camisa, me pongo el saco, un poco así. Y son eventos. Y bueno, además, los hijos, es muy fácil avergonzarlos nosotros como padres. Es facilísimo. De hecho, voy a cantar porque voy a llevar la guitarra y voy a cantar. Y yo me preguntaba, pero a estos chicos no conocen ni una canción de las mías, seguramente. Pero bueno, es un acto de amor. Es un acto de amor para él, mi presencia. Así fue desde el comienzo. Porque él, como es el más chico, yo siendo un poco más grande, ¿no? Porque mis hijos más grandes son grandes. Rosillo, Ramiro, yo los tuve cuando era chico, cuando tenía 22 años. Andamos los 30. Claro. Entonces, ahora, después con Valentín ya un poco más grande y un poco más consciente de algunas otras cosas. Supongo que mi idea fue ir siempre con mi guitarra para estar, ¿no? Qué sé yo. Para que la música no me, qué sé yo, me acerque también a su ámbito o al ámbito de ellos, ¿no? Con nuestros padres pasaba que la música nos distanciaba. A la gente de nuestra generación yo no compartía los gustos musicales de mis viejos. De hecho, ellos pensaban que la música que yo escuchaba era una porquería. Entonces, no había ahí como una distancia. Bueno, yo trataba ingenuamente de que la música y usarlo como un canal para estar cerca de alguna manera. Porque el trabajo nuestro, la actividad nuestra, nos mantiene alejados de nuestros seres queridos. Nos mantiene de viaje permanentemente. Y entonces nuestros hijos sufren eso. De tener a sus padres lejos, siempre viajando, siempre así. Es un poco ingrato eso, ¿no? Entonces, así fue en el caso de Valentín. Me pareció que era una manera de estar presente también. Eso, en el jardín, en el primer grado, después en el acto de no sé qué. Después me llamaban. Tuve un par de presentaciones escolares. ¿Y solés cantar canciones tuyas? Digo, ¿vas a cantar canciones de ataque, por ejemplo, en esta oportunidad o no sabes todavía? Normalmente lo que me piden a mí es que cante canciones de ataque. En todos lados. Es como, haz lo tuyo, Bart, ¿viste? De los Simpsons, claro. Pero teniendo en cuenta que vos decís, en este caso capaz no conocen ninguna canción. Sí, sí. Supongo que hablando con la mamá de Valentín decía, yo decía ahí, bueno, me imagino que esto será más para los padres que para los chicos. Valentín es rockero igual. Mi hijo es rockero porque desde chico hemos ido a ver a Kiss, a Slash, con él de chiquito. Slash, Kiss. Muchas, varias veces fuimos a ver a Kiss. ¿Viste que Kiss, con los niños, es algo que hay algo ahí? A Paul McCartney, a Ringo. Bueno, hemos ido a ver muchos shows. Entonces él tiene el rock. Ahí lo tiene incorporado y qué sé yo. Y también la música de su generación. Lo que comparte con sus amigos y todo, que es la música de ahora, ¿no? De trap y todo eso, que también a mí me ayudó para, resulta que en vez de renegar de que hay nueva música y que no se parece mucho a la nuestra, encontrar cosas que están interesantes, que tienen una búsqueda. Encontrar que hay artistas que son muy jóvenes, muy talentosos, que se tocan todo, que cantan. Entonces, me gusta, a mí me sirve mucho para eso, para encontrar algo ahí en varios artistas de la generación. Voy a ser prejuicioso. ¿Te gusta vos? Ojalá me digas que no, pero... Pero vos, lo que pasa es que no sé identificar exactamente si... Capaz que vos me apuras y me decís vos, no estoy seguro, escuché canciones por separado de cosas que las diferencio. Pero, no sé, vos, no sé... Me pasó, por ejemplo, de ver a... Viste que ahora, por ejemplo, no sé, el Cosquín Rock, tendría que ser Cosquín Rock barra Trap, porque hay un montón de artistas de trap o de música urbana, ¿no? En Cosquín Rock. Y me dio curiosidad y estaba buscando algo de eso y vi a Trueno, puede ser. Puede que me equivoque, ¿eh? Pero, uff, dije, mira esto qué poderoso. Me hacía acordar a, no sé, por momentos parecía a Beastie Boys, Randy MC, o sea... Pesado, una banda tocando poderosa. Bueno, me pareció bien. Y vos, y no sé, no sabría decirte yo, porque mi hijo escucha un montón de... Incluso Ramiro, por ejemplo, que es más grande también, se interesa mucho por estas músicas. Y Rocío, que es la más grande, también tiene, me ha hecho escuchar un montón de música que yo no conozco. Pero, por separado, canciones, que digo, acá hay una melodía, acá hay una búsqueda. Me parece que lo más importante es que... O sea, lógicamente no es la música que yo escucho. Pero me parece lo que lo interesante va a ser de acá a 10 años ver qué fueron haciendo, ¿no? ¿Cómo van a ir evolucionando y en qué se va a transformar toda esta movida que hoy está de moda, o es un boom, yo qué sé, a nivel de marketing? Yo creo que ya está en su meseta, ya está. Bastante rápido sería entonces. Hoy es todo mucho más rápido. Yo creo que ya hay artistas que ya están consagrados, y podemos saber cuáles son, y difícilmente aparezcan más, capaz que alguna secuela, pero yo no creo que haya mucho más espacio. Claro, pero después ahí, en el medio de esa movida, hay personas, hay jóvenes que tienen 20, 22 años, que a los 30, 32 van a estar haciendo música también, y eso va a pasar en unos años, y a ver para dónde van, ¿no?